hola chicos hola chicas hoy estamos en un nuevo vídeo les estoy enseñando cómo hacer una casa súper épica después que les enseñe pues cómo hacer esta casa primero que van a agarrar hacer este bloque el bloque de la bedul del más clarito luego de éste lo van a hacer como si fuera cemento y después van a agarrar el más oscuro o sea éste ok yo voy a empezar pues aquí uno dos tres cuatro y cinco de cinco para arriba ok para que se mire pues bonito así ahora vamos a hacer así uno dos tres cuatro cinco y seis y por último siete y ahora siete para allá uno dos tres cuatro cinco y siete así es como lo tienen que hacer ok si ya sé que se me está olvidando eso que estás pensando pues para aquí lo voy a hacer y ahorita pues lo voy a tener que corregir ok falta uno ahí está ok ahora rompo esto y pues lo acomodo ok ahora van a ir a la no sabía que me faltaba este no me había fijado bien bueno ok vamos a ponerlo así espera me estoy confundiendo amigos así ahora sí ahí está ahora sólo falta pues taparlo de acá que así pues hay que taparlo bien si me está siguiendo a mí como yo lo hice pues taparlo ok a ver a ver pues voy a acomodar aquí ok así ahí está listo ahora vamos a romper pues todo el piso para poner el otro piso que es como si hubiéramos echado cemento pues aquí me voy a poner el bloque de tierra para taparlo otra vez para taparlo otra vez así ok bueno ahora vamos a poner con este así vamos a empezar a poner en todo si no me escucho si no me escucho es porque estoy hablando despacio pero que ya es de noche y no puedo hablar tan fuerte a ver ahorita los voy a romper no se preocupen rompí este ahora van a venir arriba van a venir arriba y van a hacer esto así ahí está ahí está y ya lo prenden pues este también así ok y que van a poner el piso así o el techo así pues de esta forma para que terminen mucho más rápido y si eres más crack coméntame si eres más crack en consumir más rápido que yo pues solo dímelo en los pues comentarios ok así ok ahora la puerta que vamos a poner va a ser esta puertita o si no la otra ¿cuál otra? ¿gamer? esta ¿dónde está? esta pero yo voy a poner esta en este caso ok así y pues así ya quedando la casita bonita entonces hacen esto ahora van a poner aquí otro mmm otro así no nada más solo y van a agarrar la cama y van a hacer esto así y luego ¿qué van a hacer? van a romper los bloques de abajo con mucho cuidado ok con mucho cuidado y van a poner pues voy a poner esto voy a poner estos así para que sean los que detienen la cama y para subir a la cama ¿cómo? pues van a poner estos y ya suben a la cama y después este lado también los ponen para que puedan subir a la cama ok pues si quieren pues también pueden poner aquí pero yo no porque me agarra espacio y van a poner este aquí así este no y así también y pues así es como quedaría la casita chiquitita espero les haya gustado dale like y suscríbete al canal para no perderte más videos pues como estos adiós